Bueno, pues buenos días a todos. Les agradecemos mucho de parte del Centro de Desarrollo e Innovación Tecnológica que está en el día de hoy en este panel que lleva por nombre ChatGPT y la Educación en la Era de la Inteligencia Artificial. La intención de este panel es empezar a abrir la conversación sobre este tema que ya ha estado varios meses de moda, por así decirlo. Y bueno, como universidad, como institución educativa, pues nos toca tratar este tema, por supuesto, enfocado al tema de la educación, al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, sin más, pues le doy la bienvenida a quienes van a participar en este panel el día de hoy. Ahí es la maestra Tania Leiva Sánchez, el maestro Fernando Valdés Espinosa y el maestro Gerardo Yañez Betancourt. Les voy a pedir que cada uno de ellos, de ustedes, nos hagan el favor de presentarse. Ya los conocemos la mayoría, tenemos el gusto de conocerlos. Y voy a ir dándole, cediéndole la palabra a cada uno de ustedes, haciendo algunas preguntas que pueden servir como guía o como detonante, pero siéntanse en la libertad de contribuir y sumar lo que ustedes consideren. Al finalizar este espacio, aproximadamente de hora a hora y media, vamos a abrir un espacio de preguntas. ¿Todos están escuchándome? Por ahí un maestro comentó que te estaba batallando un poquito. Sí, le escucha bien, sí. Perfecto, muy bien. A lo mejor es algo de tu equipo, maestro. No sabría ahorita comentarte al respecto. Entonces, bueno, pues, le cedo la palabra al maestro Fernando Valdés. También, si nos pudieras hablar, Fernando, en general, qué es la inteligencia artificial y también que nos hagas el favor de presentarte. Gracias, gracias, Gerardo. Bueno, pues, mi nombre es Fernando Valdés, su servidor. Ya conozco a algunos de ustedes. Soy ingeniero en sistemas de formación y desde siempre con una maestría en sistemas, en inteligencia de negocios. Siempre he estudiado las herramientas para tratar de generar análisis predictivos en las organizaciones y estoy a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información aquí en la universidad, maestro de materias referentes al área tecnológica. Su servidor, pues, gracias por la invitación. Y por ahí creo que la pregunta era ¿qué era la inteligencia artificial? Bueno. Ahí, cuando estaba revisando los temas, me salió un video, lo voy a mantener en términos poco técnicos, ¿sale? De dos tenistas profesionales. Uno de ellos siempre le ganaba al otro. Estoy hablando de Boris Becker y André Agassi. El saque de Boris Becker en los partidos de tenis era fuerte, fulminante y no lo podía leer nunca a su contrincante. Un día, a base de ver videos, de revisar los videos, de revisar las evidencias, descubrió algo sorprendente. Boris Becker hacía un gesto con su lengua cuando iba a sacar hacia afuera de la cancha. Y entonces decidió, con ese conocimiento que adquirió, fruto de su experiencia reflexiva del medio, prever hacia dónde iba a sacar en los siguientes juegos. Puso atención a su rostro, es decir, observó su realidad y con la realidad cada que Boris Becker hacía un gesto con su lengua y la movía hacia el lado derecho, anticipaba el movimiento de su rival. Justo eso, esa inteligencia que demostró André Agassi para analizar su realidad, identificar comportamientos claves de su realidad para en el futuro prever y estar en mejores condiciones para prever hacia dónde venía el saque, le permitió ganarle el sucesivo campeonato a Boris Becker. Es decir, ya que tomó nota de la realidad, ya que tomó nota de qué comportamiento se estaban dando, ya que encontró un comportamiento predecible, adaptó el mismo su comportamiento para obtener una ventaja competitiva de su realidad. De ahí en delante, su problema, justo eso es la inteligencia, de ahí en delante, el problema de Agassi era no hacerle ver a Boris Becker que era capaz de leer sus saques. Es decir, empleaba la técnica únicamente en puntos decisivos, no en todos los saques. Lo dejaba ganar, se obligaba a no ver para dónde estaba la lengua, pero ya en puntos de campeonato, en match point, en puntos de juego, ahí sí se jugaba y lo trajo loco, lo trajo loco toda la vida. Hay un libro donde Boris Becker le pregunta cómo es que lo hacías y pues este señor le confiesa la verdad. ¿Qué es la inteligencia artificial? Justo eso, categorizar la realidad, establecer patrones, agruparla, clusterizarla, le llamamos, generar tablas de frecuencias sobre datos que hay en todas, pero ya no hacerlo únicamente con nuestro cerebro, sino con la ayuda de medios computacionales que están a nuestro alcance para predecir comportamientos, agruparlos, generar estadísticas y tratar de inferir lo que está por pasar en la realidad. Esa sería una definición. Les voy a poner ahí en el chat el video de, no tiene desperdicio ese video de Boris Becker, aunque no les guste el tenis, deberían de echarle un vistazo para que vieran lo que pasó y cómo fue que este señor obtuvo una ventaja competitiva. ¿En qué nos afecta en la educación? Justo eso. Es como si la inteligencia artificial te proporcionara un mecanismo para mejorar tu toma de decisiones en el medio. Y estamos obligados como universidad a proveerle a nuestros alumnos todas las herramientas que estén a su alcance para que pueda conocer de mejor manera la realidad y tomar las decisiones más adecuadas en su contexto. De ahí la pertinencia. Esta herramienta ChatGPT obviamente no hay expertos, seguimos conociéndola y no hay expertos porque salió el 30 de noviembre del 2022. Es un día que va a quedar grabada para la historia de la computación. Es un hito histórico porque pone al alcance de las masas el lenguaje natural, la pregunta a una inteligencia artificial que está tomando nota de lo que pasa en Internet y te está propiciando respuestas sin que seas un programador. La sistematización de la información siempre ha sido un reto en nuestra área y ahora ChatGPT la hace al alcance de todos. Allí en el chat les voy a poner la liga de este partido de tenis para que vean lo interesante del video pero esto lo hizo Andrea Gassi pues a base de ver y ver videos y dedicarle horas y horas y horas justo eso las herramientas tecnológicas lo pueden hacer más rápido. Gracias. Muchas gracias Fernando. En este sentido como bien comentas bueno la inteligencia artificial es un término que no solo se aplica a la educación sin embargo bueno nosotros estamos en este contexto y me gustaría preguntarte Tania pues precisamente cómo es la aplicación de las herramientas de inteligencia artificial como una de ellas es el ChatGPT dentro de nuestro contexto educativo en el proceso de enseñanza aprendizaje de acuerdo a tu experiencia Gracias buen día a todos también ya tengo el gusto de cualquier manera reitero mi nombre soy Tania Leiva Sánchez soy comunicóloga de formación tengo una maestría en administración en alta dirección y actualmente soy estudiante del doctorado en investigación de procesos sociales imparto algunas materias en la universidad en el ámbito de negocios de comunicación y soy la coordinadora del Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica bueno siguiendo con la línea de esta temática a mí me gustaría dar un preámbulo de desde por qué volteamos desde el Centro de Desarrollo Educativo e Innovación Tecnológica a poner sobre la mesa este tema si bien como comentaba hace un momento el maestro Fernando en el ahora en noviembre del 2021 se empezó a manejar de una forma más reiterativa toda esta situación del chat GPT con esta empresa de OpenEI si la inteligencia artificial nos viene acompañando desde hace mucho tiempo ¿verdad? dentro de las tendencias marcadas para el año 2023 que son variadas las voy a enunciar para centrarme en lo que tiene que ver con la inteligencia artificial pues estamos visualizando estas tendencias educativas desde nuevas formas de evaluar desde analítica de datos para tener más éxito académico todo lo que tiene que ver con el aprendizaje a lo largo de la vida de nuestros estudiantes también viene muy marcada la tendencia para este año en relación al aprendizaje inmersivo y todo lo que tiene que ver con el metaverso que es otro tema pendiente de abordar desde el centro se refuerza la alfabetización digital con toda esta competencia digital que para nosotros pues es una competencia genérica dentro del sistema universitario jesuita si el e-learning con toda la educación en línea y las emociones redefiniciones de confianza de todos estos espacios como los blockchain pero hay un boom hay un boom de la inteligencia artificial en relación a cómo aplicarlo a la educación la UNESCO si ustedes navegan verán que desde el 2019 se preocupa por esta situación del vínculo entre la inteligencia artificial y la educación y la UNESCO nos plantea que hay tres ámbitos en los que está relacionada esta dualidad que se aprenda con la inteligencia artificial por ejemplo utilizando todas estas herramientas como el chat GPT pero vamos también a enunciar algunas otras que se aprenda con estas herramientas de inteligencia artificial en las aulas pero también aprender sobre la inteligencia artificial como hace un momento nos comentaban pues qué son qué es la inteligencia artificial cuáles son sus tecnologías cuáles son sus técnicas y prepararse para la inteligencia artificial es decir la UNESCO nos replantea estos tres acercamientos hacia la inteligencia artificial aprendo con ella aprendo sobre la inteligencia artificial y preparar al alumno para la inteligencia artificial que permita tener como una ciudadanía este digital verdad que se comprendan estas repercusiones de la inteligencia artificial en lo cotidiano en la vida humana entonces este proyecto que les comento de la UNESCO de enseñar la inteligencia artificial en la escuela en nuestras universidades en concreto nuestro contexto pues centra su atención este documento prácticamente en dos componentes el objetivo es contribuir la integración de los aspectos humanos y las técnicas de la inteligencia artificial a los programas dirigidos para la formación de nuestros jóvenes ¿verdad? entonces todo este toda esta situación que está replanteando la UNESCO básicamente nos da línea en cuestión de la educación en que planifiquemos nuestras políticas educativas para sacar el máximo provecho de la inteligencia artificial no nada más a futuro es que ya está aquí ¿verdad? ya está aquí la herramienta en relación a lo que tiene que ver con la inteligencia artificial entonces también con la inteligencia artificial respecto a la educación tenemos ese compromiso de diseñar nuevos modelos educativos que nuestros modelos educativos realmente ya estén permeados de esta inteligencia artificial pues para tener mejores servicios recursos todas las herramientas alrededor de de este engranaje de la educación y que realmente la inteligencia artificial nos beneficie como docentes este en lugar de reemplazarlos a lo mejor esto suena fuerte ¿verdad? no es que la inteligencia artificial nos reemplace sino yo apostaría más por cómo beneficiar esta dualidad y que realmente sea una herramienta ¿verdad? entonces hay que crear programas desde el centro pensar y desde toda la comunidad educativa ¿cómo podemos crear programas que refuercen esta capacitación para que nuestros docentes vean un beneficio en la inteligencia artificial? y sí preparar pues estas próximas generaciones de profesionales con competencias con valores con conocimientos adecuados para trabajar inmersos en la inteligencia artificial porque ya es parte de nuestra cotidianidad entonces este uso equitativo o inclusivo por llamarlo así de la inteligencia artificial también nos puede ayudar a tumbar muchas de estas barreras en relación a la discapacidad a los diferentes estatus sociales culturales geográficos porque nos permite tener una inmersión en la educación de una manera diferente entonces sí debemos buscar realmente para mí una pregunta detonadora va a ser ¿cómo va a ayudar la inteligencia artificial a optimizar nuestras clases ¿verdad? pensando en situaciones de los procesos de enseñanza aprendizaje desde no sé de cómo calendarizamos a lo mejor nuestra planeación didáctica cómo gestionamos nuestra atención con nuestros alumnos tal vez vamos a llegar a utilizar chatbots ¿verdad? siguen en relación a cómo diseñar revisar calificar nuestras clases también todo lo que tiene que ver con los perfiles personalizados de nuestros alumnos para hacer un adecuado diagnóstico también ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar en relación como comentaba de evaluaciones hay una tendencia muy grande de hacer evaluaciones remotas y sobre todo toda la analítica de datos ¿verdad? cómo obtener datos estadísticos para analizar y diagnosticar la situación académica de nuestros alumnos en ese preámbulo me gustaría iniciar o dejar este contexto de cómo se puede acercar la inteligencia artificial a la educación gracias muchas gracias Tania en este en este proceso que hemos llevado en este ratito empezamos con la inteligencia artificial nos centramos en la educación particularmente en esta herramienta que es el chat GPT me gustaría preguntarle al maestro Gerardo Yañez aparte de darle la bienvenida por supuesto primero aparte de que nos dé sus reflexiones que nos diga para quienes hemos escuchado de la herramienta pero no la hemos usado qué es y cómo funciona y a partir de eso cuáles son las reflexiones que tú maestro que lo has utilizado y que lo conoces desde que inició que fue hace poco pues qué le has visto no te estamos escuchando maestro estás muteado compañero gracias gracias agradezco la invitación y celebro que estén estos temas en la mesa para para la reflexión como saben bueno yo me desempeño en la universidad ya como profesor de asignatura en las áreas de finanzas no y y al respecto les comento que en tiempos de la pandemia un profesor me contaba a manera así de metáfora que sentía que cuando nos enviaron a las clases remotas sintió que nos habían arrojado en un barco y teníamos que nadar a la orilla y al nadar muchos llegaron otros tardaron y otros no llegaron ya estando cómodos en la parte de las materias remotas nos llaman a volver a subir al barco pero ahora en una modalidad híbrida y ahí muchos profesores también dijeron yo ya no me regreso ya aquí me quedo hoy los que ya regresamos a este barco de la ausencia pues se nos viene esta bola que es la inteligencia artificial y pues nos corresponde reflexionar esto y siempre de manera permanente los desafíos que nos presenta esta tecnología para una universidad porque estamos hablando de un contexto de nuestra universidad que puede tener acceso a esta tecnología para una universidad como la de nosotros que ha pasado por el pizarrón de el pintarrón el proyector de acetatos el powerpoint el internet los buscadores aplicaciones moodle aulas híbridas etcétera la inteligencia artificial no asombra no asombra a muchos pero si esta herramienta me parece que va a cambiar de manera imperceptible muchas de nuestras actividades algunas muy operativas como redactar correos no entonces visualizo yo aquí algunos un par de desafíos y uno de los desafíos es precisamente la necesidad de que los docentes descubran y exploren con prontitud la manera de operar esta tecnología miren les pongo algunas experiencias que me han sucedido una de ellas es cómo voy a citar en una investigación una fuente que proveniente del chat GPT me di a la tarea de escribirles les hice llegar un correo y les escribí también por por Twitter a la asociación americana de psicología y me contestaron con una respuesta muy interesante decía el criterio es decían ellos en el Twitter excelente pregunta el criterio está basado en algo que se llama fuente recuperable si es recuperable por otros la vas a citar como si fuera una página web de lo contrario fíjate de lo contrario equivalearle el tratamiento pues de una persona entrevistada entonces aquí nos metemos en una situación compleja porque para hacerlo recuperable pues tendrías que escribir exactamente lo que le preguntaste al comentar esto con un profesor de investigación me decía él que pues para él el chat GPT simplemente era ir a buscar artículos y llegar y juntar las piezas y presentarlo así que me di a la tarea de pedirle al chat GPT que me desarrollara un ensayo y ese ensayo lo metí a un programa para revisar plagios y me encontré con la sorpresa de que el texto se redactó como si hubiera sido después de leer diversos artículos y hubiera tenido un proceso de reflexión ya que el detector de plagio marcó menos del 10% del texto tomado de artículos que se supone que solo voy busco y los traigo aquí entonces bueno habrá que hacer más pruebas pero queda claro que que hoy por hoy nuestras evaluaciones escritas tendrán que llevarse a cabo considerando que existe esta herramienta ¿no? por eso la necesidad de que los docentes empiecen a explorar esta herramienta chat GPT no opera juntando retazos de información construye palabra por palabra va analizando va decidiendo en cada texto las alternativas que tiene para construirlo y y eso pues hace complejo en un momento dado identificar ¿verdad? si realmente el alumno escribió eso o no pero para todo virus pues un antivirus entonces tenemos también un chat GPT detector que permite revisar si el texto fue creado por una inteligencia artificial este veo también otro desafío de identificar junto con los alumnos cómo enseñar cómo guiar cómo acompañar para resolver problemas reales para resolver problemas profundos de manera eficiente con esta herramienta miren incorporé esta herramienta para un grupo de maestría de tres fines de semana y lo he incorporado para este semestre en un grupo de de una materia que implica muchos términos en un lenguaje nuevo para los alumnos les pedí a los alumnos del grupo que fueran siguiendo la clase con con la herramienta GPT para contrastar la información que yo les explicaba para complementarla y ustedes dirán pues igual que un buscador sí vamos a decir que igual que si se metieran a googlear lo que yo estoy diciendo no digo la novedad ha servido para mantener la atención plena en clase el alumno está atento va va consultando va complementando su información en sus notas pero insisto el desafío es encontrar cómo esta herramienta nos puede ayudar a generar un pensamiento crítico no como toda herramienta de de aprendizaje automatizado pues sí se nutre con la información que las personas vierten en la red y esta información tiene sesgos así que es de esperarse que chat GPT pueda tener sesgos pero no hemos llegado en la clase a plantearnos preguntas suficientemente profundas ¿no? o sea sí sería muy interesante que nos pudiéramos plantear en cada clase esas preguntas profundas que nos lleven a un verdadero aprendizaje significativo para algunas materias pues ya lo comentó la maestra Tania va a haber que replantear la pertinencia de los esquemas de evaluación cuando se trate de cuestiones de memorización de relación de ensayos de resúmenes presentaciones porque ya te hace también presentaciones en segundo ¿no? o trabajos de síntesis ¿no? pero pues insisto vamos a tener que entender que contamos con esta herramienta y tenemos que usarla como apoyo a nuestro proceso de enseñanza de aprendizaje también hemos utilizado a ChatGPT como un entrenador sí o sea como un ayudante al profesor hicimos ejercicios con los alumnos después de un examen les pedimos que le plantearan preguntas le digo oye yo quiero saber más acerca del mercado de capitales hazme preguntas a manera de un flashcard ¿no? y el ChatGPT hizo preguntas muy buenas dignas de servir para evaluar el tema lo comentamos en clase con los alumnos ¿no? en aquellos casos en que el alumno no recordaba la respuesta le solicitaban al mismo ChatGPT les explicara la respuesta ¿no? entonces ha sido como entre algo de novedad y divertido pero lo han recibido bien los alumnos ¿no? en ese sentido bueno pues eso es parte de de las experiencias ¿no? que llevamos en clase muchas gracias Gerardo muy interesante me gustaría también preguntarte a ti Fernando ¿tú crees que los docentes tendríamos que eliminar de nuestro sistema de evaluación los ensayos o la síntesis todas estas digamos que maneras tan fáciles que está haciendo el ChatGPT o tú como vislumbras esta parte y también te voy a preguntar a ti Tania y al maestro Yañez la misma pregunta me gustaría saber qué opinan entonces ya no me voy a reír porque a mí también me van a preguntar creo que estás mucho ahí es que te comentaba que bueno yo yo admiro el arte desde su posibilidad creativa de sanar el espíritu ¿verdad? entonces yo creo que el ensayo es una forma de manifestar tu interioridad espiritual en ese sentido yo creo que nunca lo lo eliminaría pero más que un riesgo o más que un reemplazo a tu actividad docente yo les cuento de viva voz estaba en un curso hace poco éramos cinco mil estudiantes por mi carga de trabajo pesada no estaba repasando el material previo a los desafíos de cada clase es decir llegaba con mi puro background intelectual a cada clase tardaron tres semanas Santander en mandarme un correo amistoso diciéndome Fernando hemos visto que no estás revisando tu material previo a la clase te sientes bien algo te está pasando la inteligencia artificial estaba siendo cálida conmigo estaba monitoreando una base de cinco mil estudiantes porque la vida no te da y me estaba diciendo en qué te puedo ayudar me estaba sintiendo me estaba haciendo sentir acompañado imaginemos que somos capaces de predecir en nuestras clases cuando va a haber deserción escolar y a veces no nos da la vida la inteligencia artificial también puede predecir de acuerdo a los patrones de comportamiento de los alumnos si va a haber deserción escolar ayer iba a poner un examen sobre una analítica de datos de una hoja en Excel hubiera querido tener un duende mágico que resolviera la hoja y a partir de las respuestas hiciera las preguntas en forums y me creara la presentación automáticamente para no tener que hacerlo yo es decir no resolver el problema yo no generar las preguntas yo y adivinen qué ya hay una herramienta que hace eso para mí chat GPT es como como un asistente como un asistente digital que te va a ayudar a automatizar las tareas pero no necesariamente como Google porque lo hace de esta manera es decir yo le puedo decir a este chat generame una macro que escriba Fernando Valdés en tal hoja y entonces eso no está en internet como tal la respuesta a esta pregunta no está en internet pero esta inteligencia artificial es capaz de crear la respuesta ayer le preguntaron que hiciera un poema del escritor peruano César Vallejo para este siglo le dijeron que escribiría César Vallejo sobre este tema el resultado fue bastante decente una poesía que era incapaz yo al menos la leía a golpe de vista y fue incapaz de decir esto lo generó la inteligencia artificial más que sustituir es un reemplazo es como darte si el teléfono celular te mejoró la comunicación y la calculadora te mejoró los cálculos chat GPT te va a mejorar hace poco cuento dos historias del medio jurídico una de ellas tiene que ver con Colombia en Colombia se presentó el caso de un niño que estaba solicitando manutención el juez recurrió a la herramienta de inteligencia artificial para para rebotar o sea para ver para que la inteligencia hiciera un resumen al momento de cientos de artículos sobre los antecedentes que había sobre si una sobre si una entidad promotora de salud debía exonerar a un menor con autismo de los pagos por el servicio que proveían ellos bueno pues el juez se apoyó fundamentó la jurisprudencia en la inteligencia artificial y emitió su veredicto es decir es como tener a un amigo a un sentado ahí a un lado de ti que es capaz de procesar mucho más rápido todos los antecedentes que hay sobre un tema y darte una respuesta particular y específica sobre algo que está ahí la inteligencia artificial te mejora a mí me mejora mis presentaciones cuando hago presentaciones en powerpoint entro a la herramienta de línea de powerpoint y me genera cientos de alternativas sobre cómo podría modificar o rediseñar mis presentaciones en powerpoint si estoy en una clase y no quiero estar tomando nota puedo lanzar la inteligencia artificial de word en powerpoint en office y word puede estar escuchando y escribiendo lo que está escuchando o sea insisto es como tener a un asistente entonces en ese sentido yo jamás eliminaría los ensayos pero sí encendería las luces en el sentido de que debería de generar evaluaciones más pertinentes hace poco yo contesté un examen con mis conocimientos y luego lo repetí con la ayuda del chat dije veamos veamos si lo hace mejor que yo esta herramienta entonces contesté el examen repito con mis conocimientos y luego me puse en modo automático en modo laxo y le pedí al chat que me contestara el examen lo hizo bastante bien no lo hizo al 100% debo decirlo porque el instrumento estaba generado para asegurarse que lo contestaba un humano es decir lo hizo alguien del área de técnica entonces lo hizo así con sus puntos de inflexiones pero si generamos instrumentos de evaluación a la antigua nos van a rebasar por la derecha y por la izquierda y por encima porque ellos van a poder consultar la información al momento y te van a poder contestar en ese sentido los maestros si van a tener que ser más asertivos involucrar a esas herramientas en su aula mostrarles al alumno cómo se trabaja para que potencialicen y exploten de la mejor manera esta ayuda que la tecnología les está dando porque si no nos van a rebasar pero si por todos lados gracias gracias Fernando Tania ¿qué ajustes tendríamos que hacer en nuestra planeación didáctica particularmente también en nuestro sistema de evaluación en vista de este tipo de herramientas de las que estamos platicando? Gracias pienso yo que más que hacer un cambio extremo o sea si realmente tenemos que adoptar adoptar estas nuevas tecnologías al interior de nuestra planeación didáctica y de nuestras evaluaciones por ejemplo adoptar la tecnología del GPT en lugar de prohibirla porque pues desde hace tiempo se está manejando mientras me preparaba para esta charla veía que realmente esta empresa si bien lanzó la última versión que conocemos actualmente en noviembre del año pasado vaya sobre GPT 4 ¿verdad? que seguramente en marzo o en abril pues va a estar saliendo y así vamos avanzando ¿verdad? entonces es una realidad que está aquí entonces en lugar de prohibir estos elementos al interior del aula ¿cómo preparar a nuestros jóvenes para que estén inmersos en esta herramienta y entonces pues salgan con esta habilidad para el mundo laboral ¿verdad? si la llegamos a utilizar de manera efectiva las herramientas de inteligencia artificial pues pueden ayudar a nuestros estudiantes a lo que comentaba el maestro Gerardo a desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico de resolución de problemas que es pues parte crucial del aprendizaje enseñar a nuestros estudiantes que en todas las etapas pueden trabajar con inteligencia artificial y para su vida laboral entonces sí estamos en un momento de reflexión de cómo nos vamos a subir al barco como lo decía hace un momento el maestro Fernando para asegurarnos de que realmente la educación pues está haciendo lo que se tiene que hacer ¿verdad? que irse subiendo a estas herramientas que van que van quedando disponibles porque si hay quiero remarcar beneficios de la inteligencia artificial en la educación si realmente utilizamos por ejemplo el chat GPT como este asistente también que hace un momento lo decía el maestro Fernando en nuestra labor docente pues nos puede traer muchos beneficios recordemos si ustedes entran y tratan de descartar chat GPT como es de una manera muy amigable muy fácil está disponible obviamente 24 horas por 7 desde cualquier dispositivo entonces a nuestros estudiantes les puede dar respuestas muy personalizadas sobre cualquier pregunta en específica ¿verdad? entonces realmente ¿cómo adecuar nuestras planeaciones utilizando este esta herramienta? podemos utilizarlas pues generando información compleja en Google como veíamos hace un momento también se me ocurre o sea en mis materias que por ejemplo son de expresión escrita y oral en momentos en determinados momentos hacemos debates debatir el alumno con versus el chat ¿verdad? entonces ¿cómo se van generando estas ideas? pero se pone esta esta herramienta sobre la mesa como una como una nueva experiencia para el alumnado también manejo al interior ciertos dilemas morales este entonces también es interesante como el chat tal vez me puede dar ciertos consejos o ciertas sugerencias cuando pongo en esa encrucijada a mis alumnos en cuestión de dilemas morales o también pues obviamente que nos haga resúmenes que se generen respuestas a partir de un documento etcétera pero sí pienso yo que podemos ir de la mano e ir adaptando todas estas herramientas para que realmente no sustituya pero sí enriquezca nuestra labor docente entonces así como lo hemos visto en otros espacios cuando vamos generando las materias a distancia semipresenciales o mixtas sí tenemos que hacer adecuaciones en nuestras planeaciones didácticas pero pensándolo más como una herramienta como una herramienta que nos puede favorecer y en cuestión de las evaluaciones o hace un momento que platicaban sobre el ensayo pues hay ciertas polémicas ciertas polémicas que están sobre la mesa en relación a la inteligencia artificial aplicada en la educación obviamente una de ellas es la deshumanización en donde pues al mediar una herramienta se pueda perder este vínculo ¿verdad? entre docente alumno entonces estoy mediando nada más le estoy dando esta el mayor porcentaje a la herramienta y pues no obviamente hay que buscar este equilibrio la brecha digital es algo que también se pone sobre la mesa en cuestión de esta polémica porque ¿qué pasa con quien no tiene acceso a las tecnologías o no tiene acceso a este tipo de herramientas? entonces también es algo que tenemos que voltear a ver tal vez desde una parte sistémica más allá de nosotros que es el gobierno o sea ¿cómo vamos a dar acceso en nuestra comunidad en general? no nada más hablando obviamente de nuestra universidad y lo que ya se puso también hace un momento en énfasis ¿qué va a pasar con la autoría con asistencia a inteligencia artificial? ¿verdad? yo que les platicaba que estoy haciendo mi tesis pues me bromeaban y me decían pues ya saqué la tesis del chat ¿verdad? ¿dónde está la ética? ¿dónde están estos estas líneas tan delgadas que en ocasiones pues nos vamos sobre 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 esos elementos como docentes que nos pueden llegar en determinado momento abrumar ahora tengo que cuidar también que no me plagien por medio de chat GPT no más bien ¿cómo lo vamos incluyendo al interior y cómo lo volvemos un aliado? para mí eso sería lo que lo que tenemos que cuidar como docentes muchas gracias Tania ahorita bueno quisiera profundizar precisamente en esta parte de las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial en particular del chat pero antes me gustaría preguntarle al maestro Yañez bueno inclusive ya nos compartió un poco las adaptaciones que ha hecho en algunas de sus materias y más allá de eso ¿cuál ha sido la recepción de los alumnos? ¿se sienten cómodos utilizando esta tecnología? ¿la conocen? ¿la aplican en otras materias? ¿cómo has visto a los alumnos en este sentido de integrar la inteligencia artificial en las clases? Mira al respecto yo les comentaba que hay poco asombro de parte de los jóvenes para ellos ellos dan por hecho que todo esto está o o ya se tiene o está al alcance de la mano y en un momento dado hay poco asombro hay poco conocimiento de cómo aprovechar verdaderamente o potenciar ¿verdad? las capacidades y van avanzando yo les he preguntado entre clase y clase si han si han escuchado algo si han encontrado alguna noticia interesante y su respuesta es no 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 llegan a la clase lo usan como cualquier otro software como cualquier otra herramienta que pudieras utilizar con algún profesor y se acaba la clase y me olvido del tema ¿no? entonces en realidad el alumno lo percibe con poco asombro y es una herramienta que aún pues no no dimensiona las implicaciones que pueda tener en su desempeño profesional me parece interesante también retomar esto porque eso precisamente lo platicaba con un profesor la semana pasada esto del del asistente que como comentaba el maestro Fernando Valdés yo yo le yo le planteaba en la figura de especialista invitado ¿no? le decía oye es que imagínate que tienes al especialista y me vas a decir pues yo soy el profesor yo también soy especialista bueno entonces el especialista invitado ¿sí? al que le puedes plantear todo lo que tú quieras o sea este ¿qué le preguntarías si tuvieras en clase al referente del tema que estés impartiendo? ¿no? ¿qué le preguntarías alumno? este alumna así en el sentido tendríamos que ir dándole pues no sé o sea configurando o o dándole esa imagen al alumno de de este especialista que puede colaborar con nosotros ahora a final de cuentas chat GPT y este tipo de herramientas pues son muy buenos para para descubrir patrones como comentaba el maestro Fernando este hacer razonamiento estadístico analizar datos pero los humanos pues siguen siendo hábiles en tareas que requieren empatía autodirección juicios de valor y eso es lo que también hay que dejarles en claro a los alumnos no o sea hay que ver hasta qué es lo que sí puede hacer la herramienta y a partir de ahí pues cómo cómo le hacemos para resolver problemas importantes de la sociedad de la región cómo cómo lo utilizaría para para combatir problemas verdaderamente que nos duelen por ejemplo como sociedad no ese ese es como como el tema de un diálogo también constante con el alumno o sea hacerlo partícipe hacerlo consciente de 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 las potencialidades de este tipo de herramientas muchas gracias maestro eh Fernando y y después Tania qué implicaciones éticas ya un poco hemos profundizado en este tema pero qué implicaciones éticas tiene el chat GPT el chat GPT promueve el plagio suena así un poco fuerte la pregunta pero pues me gustaría conocer tu opinión Fer y Tania si eh hace tiempo Gerardo estaba yo con un conocido politólogo debatiendo sobre redes sociales y él me me decía el tema era si la regulábamos o no imagina que estás a cargo de un departamento psicológico imagina que puedes procesar a tiempo real los miles de millones de comentarios que se generan en tu red social sobre algún tema en particular y en base a eso predecir si esa persona va a tener un comportamiento violento sobre ella misma o sobre sus semejantes te gustaría tener esa herramienta para prever la violencia hacia los demás si esa herramienta ya existe pero es urgente que la sociedad civil se involucre porque a empresas que controlan los contenidos de las redes sociales les interesa el mercado es decir cuando los diálogos se polarizan se hacen más populares Facebook hace dos años redujo el presupuesto de sus áreas de contención emocional en sus redes sociales porque descubrió que a mayor fuego mayores ventas la ética no regula los mercados este fue justo el tema que planteábamos en aquella mesa con mi par decíamos el gobierno debe intervenir para regular los diálogos en las redes sociales un amigo más avesado me dijo no no a los participantes pero sí a las presas porque la inteligencia artificial te puede ayudar a prever comportamientos socialmente destructivos o ofrecerte mejores soluciones a problemas comunes que tenemos ayer yo leía en México hay un problema de vivienda desocupada y es un problema bastante fuerte en México Ciudad de México ya se están generando medidas paliativas porque las rentas han subido tan altas que la gente con su ingreso no alcanza a pagar las rentas bueno ese tipo de problemas de discernimiento yo puedo montarle a chat GTPT decirle a ver qué está pasando con la renta básica en México y con el problema de la vivienda yo se lo postulé y me ofreció alternativas sobre cómo Portugal lo está haciendo insisto es como tener como lo decía Gerardo a un maestro invitado aquí a un lado y me dice ah mira en Portugal para liar el problema de la vivienda estamos haciendo esto esto y esto eran medidas bastante bastante interesantes una de ellas fue que el gobierno interviniera las viviendas y las rentara a un precio mínimo porque en sentido ético el sistema económico en el que vivimos yo crecí viviendo la frase de que el mercado se regula solo me lo dijeron hasta el cansancio Fernando el mercado se regula solo y crecí confiando en ese modelo económico claramente el mercado no se regula solo porque en pandemia los grandes capitales prefirieron dejar las casas deshabitadas que bajarlas de precio no sé si me explico hay muchos temas yo creo que el sentido de la ética de la inteligencia artificial es un debate que apenas está empezando yo ayer te comentaba Gerardo de primera mano le comentaba del debate que tuvo Tesla con sus coches autodirigidos va el coche sin conducción va el coche solito manejando por una zona escolar de repente cuatro niños saltan a la acera sin previo aviso y el coche que va autodirigido tiene que decidir entre arrollar a los niños para preservar la vida del conductor o dar el volantazo bruscamente con riesgo de volcadura y de daños al conductor ¿qué hacemos? mi compañera matemática me dijo cuatro es más que uno Fernando salvemos a los niños no lo sé Rick no lo sé el tema el tema da para para más tendríamos que ponerlo en la mesa que que como se como debemos involucrarnos los académicos al debate y no dejárselo a las empresas que están generando inteligencia artificial porque claramente si se la cedemos ellos van a a llevar el terreno para que favorezca sus intereses y no al bien común sobre todo una universidad como esta que favorece tenemos que ocupar esos espacios por eso tenemos que darlos a conocer a los muchachos para que ellos habiten ese espacio y no cedan el terreno porque si cedemos el terreno los resultados pueden ser catastróficos cierro con este comentario hace tiempo Microsoft abrió una cuenta en Twitter en un mes todo fue felicidad eran comentarios propositivos llenos de conocimiento de tips para usar sus herramientas al mes empezó a titear cosas xenofóbicas racistas y machistas extremadamente misóginas todo el mundo pensábamos que le pasa a Microsoft con su manejo de redes sociales el debate fue tanto que Microsoft tuvo que salir a aclarar que ellos no controlaban los tweets que eran productos de una inteligencia artificial que estaba conociendo aprendiendo de su entorno y que estaba aprendiendo a ser xenofóbico machista y racista y que eso entonces puso el código a disposición bajó su chat pero fue una medida claramente de advertencia de decir si no ocupamos los espacios va a pasar hilo con bienología del capital va a pasar que el mercado no se va a regular solo lo mismo que pasa con el capital que no se regula solo que va a favorecer al poderoso si no ocupamos estos espacios las empresas de inteligencia artificial pues claramente tienen su agenda y su agenda es para con sus accionistas no son para el bien común si yo entro a la página del tweet al twitter de OpenAI dice claramente es maravilloso lo que dice para el bien común y necesidad del conocimiento pues a la fecha no lo hemos podido generar por eso para mí es urgente que los académicos incorporen en sus clases estas herramientas y les enseñen a los alumnos cómo explotarlas al máximo pues en busca de las condiciones de equidad que como sociedad estamos obligados a buscar y al bien común que tenemos aquí en esta universidad gracias gracias Fernando y Tania bueno ya tú precisamente trajiste un poco a la mesa el tema de las implicaciones éticas de la inteligencia artificial en el ámbito en el que estamos y en todos en general realmente pero tú crees realmente que pueda llegar en un momento dado a entorpecer este proceso de enseñanza de aprendizaje una inteligencia artificial como el chat GPT o un poquito ya lo comentabas pues sería como algo adicional como una herramienta que hay que gestionar y ir guiando a la herramienta y a los alumnos gracias y es que estamos en estos inicios sobre todo nosotros en México nos estamos empezando a a añadir a esto que se está utilizando en relación a estas políticas estos procedimientos como mediamos todos estos procesos tal vez pensar en lo positivo al inicio sí la inteligencia artificial puede venir a revolucionar en positivo a la educación yo me iría por esa línea pero la realidad también es que puede haber muchos desafíos éticos como lo estamos planteando ¿verdad? entonces hay circunstancias de privacidad de seguridad de información de nuestros mismos alumnos de la universidad todos los datos que se manejan desde ahí también qué datos sí se utilizan qué datos no se utilizan entonces sí utilizar todos estos tipos de herramientas de manera responsable este es un gran reto docente pero sí hay limitaciones limitaciones muy específicas en relación por ejemplo a lo que tiene el chat GPT ¿verdad? y ya lo lo han venido poniendo sobre la mesa los maestros en relación a que pues sí puede tener equivocaciones no es no es una fuente 100% confiable se pueden producir no sé instrucciones o comportamientos sesgados me imagino por las versiones que se dicen que van saliendo ¿verdad? como esta versión este la versión 4 que está próxima a salir pues por los años en las que es alimentado el chat GPT entonces hay conocimientos limitados o de determinados cortes entonces ahí hay áreas de oportunidad y obviamente lo que hemos comentado hay dificultades para que pues responda a lo mejor preguntas o cuestionamientos que tienen que ver con interpretación con conocimientos entonces si la inteligencia artificial puede ser una herramienta pues que no es completamente neutral que podemos encontrar inexactitudes discriminaciones sesgos entonces definitivamente yo sí sigo en esa línea de subirnos en esta herramienta de utilizarla para el interior de nuestras aulas y que estos espacios y más espacios que queremos seguir abriendo en relación a inteligencia artificial al metaverso pues nos puedan llevar a este conocimiento que juntos podemos construir ¿verdad? porque tenemos que tropicalizar en Ibero Torreón qué es lo que necesitamos a qué podemos acceder en este momento y cómo lo podemos llevar a nuestras aulas para beneficiar nuestros procesos de enseñanza aprendizaje entonces si toda esta situación ética yo me iría de la mano en sí utilizarla pero obviamente hay contrapartes hay antítesis y navegamos hay varias universidades viene a mi mente algo que leí en relación a ciertas universidades en Nueva York que prohibieron el uso del chat GPT ¿verdad? habría a lo mejor no nada más que enunciarlo sino profundizar más el porqué de lo primero que leí por todas estas implicaciones éticas o cómo se había visto en responder ciertos exámenes con el mal uso de la herramienta pero entonces pues vamos en este camino de construcción y de que tiene que ir de la mano o en paralelo la parte ética de cómo ir avanzando en el buen uso entonces para mí esa sería como la postura que hay que ir fijando y sobre todo si nos hacemos a un lado o si no nos si no estamos inmersos en estas temáticas es más difícil que podamos construir conforme a lo que es necesario para nuestras comunidades educativas entonces si el conocimiento nos va a ayudar a poner la base de estas políticas de estos procedimientos que pueden ir englobando también el uso de la inteligencia artificial en la educación gracias Tania bueno antes de pasar a las preguntas me gustaría preguntarle precisamente a los panelistas si hay algo que quisieran aportar puntualizar que no hayamos tocado en esta hora que llevamos platicando si no fuera el caso por supuesto de todos modos en la parte de las preguntas podemos ahí tocarlo entonces bueno me toca ceder la palabra a quienes nos acompañan el día de hoy docentes de nuestra universidad si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esta herramienta o sobre el tema de la inteligencia artificial en el ámbito educativo siéntanse en libertad ya sea de abrir su micrófono de levantar la mano como gusten paola vi por ahí que abriste el micrófono o a lo mejor fue te fue ahí el dedo Gerardo no les aclaraste a los asistentes que las preguntas serán respondidas por el chat exacto pero es la dinámica para ver la herramienta de primera mano yo mientras alguien se anima a preguntar o estructura ahí alguna pregunta yo quería me quedó la duda existe ya entonces una herramienta como tal que detecta escritos del chat GPT ¿verdad? ¿cómo se llama la herramienta para documentarla y tenerla ahí a la mano? porque tenemos docentes de nuestra universidad que nos han dicho que hay sospecha de que los alumnos pues le están usando y probablemente sí sea pero ¿cuál es el nombre de la herramienta? se llama chat GPT detector pero hay varias hay varias herramientas para identificar si el texto fue elaborado por inteligencia artificial ok perfecto chat GPT detector el mismo turnitín que es ahorita con el que estamos haciendo negociaciones en relación a que pues ya ven que tenemos la herramienta antiplagio de Unicheck y al parecer ya no se va a desarrollar y a lo mejor ya pues migramos estamos viendo opciones pero turnitín también tiene muchas o tiene su su línea en relación a poder hacer detector antiplagio hasta determinada o identificación con el chat GPT muy bien gracias entonces ¿alguien se anima a comentar algo o hacer alguna pregunta? yo yo tengo un comentario claro que sí adelante gracias bueno son varios este a mí algo que me preocupa es que siento que estamos muy enfocados ahorita en la parte como de la evaluación o sea de cómo esto va a afectar las evaluaciones y es verdad ¿no? que que eso es importante pero la evaluación nada más es una parte de la educación es una herramienta para educar pero no es la única a mí la parte que más me preocupa y creo que ya lo dijo Tania es más bien cómo ayudamos a los alumnos a realmente meterse en esto y utilizarlo a su favor o sea porque el mundo ya funciona de esa manera o sea el mundo ya está funcionando de esa forma y además esos cambios tecnológicos están avanzando rapidísimo me acuerdo que hace tres años hubo una inteligencia artificial que completó una sinfonía incompleta de Schubert es la número 8 son cuatro movimientos el cuarto no lo acabó Schubert porque se murió y una inteligencia artificial la acabó y ustedes la pueden escuchar en YouTube y está padrísima y suena como si hubiera sido él quien la compuso y digo esto porque por ejemplo el chat GP3 ahorita analiza una base de datos que una persona común y corriente se tardaría 500 mil años en analizar y por cada año que pasa dicen que eso se multiplica por 10 y el chat GP3 nada más es una herramienta de muchísimas que se van a venir al rato entonces lo que yo estoy viendo es que sobre todo en el campo laboral hay muchas cosas que están aprendiendo a los alumnos en las aulas que cuando salgan ya van a estar completamente obsoletas como que a veces en la educación nos hemos obsesionado con las rúbricas y con el orden y con todo esto y creo que ahorita el mundo ya migró y lo que está buscando es está buscando mentos flexibles está buscando mentos abiertas está buscando mentos creativas que tengan la capacidad de adaptarse a aprender algo en un esquema de pensamiento completamente diferente a lo que está acostumbrado a hacer porque eso es a lo que nos va a obligar todo este tipo de herramientas hay un montón de trabajos que ya todos los días están quedando obsoletos y eso no se va a terminar entonces habría yo creo que más que preocuparnos porque ya llegó el chat más bien pensar cómo podemos ayudarlos a ellos a que tengan esos mecanismos de pensamiento distintos y explotarlo yo lo veo muchas gracias Jorge muy interesante y muy pertinente alguno de nuestros panelistas quisiera complementar un poco de lo que comentó muy amablemente Jorge a mí me gustaría apuntar añadir gracias Jorge efectivamente parte de lo que en la universidad se hace desde el diseño curricular con las diferentes competencias genéricas es exactamente en esta parte con la competencia digital o sea cómo realmente de una manera transversal nuestros alumnos frente a toda esta situación mediada por tecnologías por inteligencia artificial cómo cómo acompañarlos desarrollándole estas competencias pero en específico recargo la digital de esta manera que ellos se desenvuelvan de una manera autónoma segura ética en todos estos campos o en todos estos espacios del ecosistema digital ¿verdad? Entonces ellos sepan lo que venga lo que esté en este momento ahorita estamos sobre esta herramienta pero como bien indicas van a venir más realmente nuestros estudiantes tengan estas herramientas de desenvolverse y de de apropiarse de estos ecosistemas digitales para realmente este pues llevar a cabo su parte profesional pero también humana ¿verdad? Entonces sí pongo sobre la mesa qué parte del diseño curricular se hace desde estas competencias pero este énfasis particular en la competencia digital entonces suscribo lo que lo que nos comparte Jorge gracias gracias Tania ¿alguna otra pregunta o comentario? Sí yo yo quisiera añadir agregar a a lo a lo que comenta maestro Jorge este nos nos pones en un predicamento Jorge porque en la universidad debemos de tener congruencia debemos de ser referentes por eso decía yo en mi primer desafío que que antes de 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 todo pues al docente le toca descubrir y explorar con prontitud este tipo de herramientas y tendríamos que estar eh siendo digamos ejemplo eh profesional o sea de de decir oye afuera en el trabajo resolvemos las cosas así o aquí en la universidad resolvemos las cosas así eh por eso digo que que en el tema de congruencia tendríamos que empezar porque nuestro propio trabajo profesional que desarrollamos como expertos cada quien en su área eh tendría que dar ejemplo del uso correcto de la de esta herramienta ¿no? Entonces eh sí creo que el primer paso tendría que ser pues nosotros mismos hacer ese cambio de pensamiento que que tú nos señalas y eso pues es todo un desafío porque a veces como como me decía el maestro en su metáfora ¿verdad? va a haber profesores que ya no quieren cambiar ¿sí? Adelante Fer estás estás muteado otra vez perdóname eh listo por ahí se mencionó al principio de la de la plática de cerca de ciertas universidades que que han prohibido el uso de de esta herramienta países incluso Francia lo tiene lo tiene prohibido y ellos en sus declaraciones de hecho hay un famosísimo sociólogo que que señala dice el problema es que estamos usando la inteligencia artificial para evitar aprender porque el alumno no está lo suficientemente interesado en lo que aprende y entonces va a usar todas las herramientas a su alcance para aprender de ahí el desafío de de Gerardo coincido en que hay muchos trabajos en que no sé si desapareciendo pero los que yo he visto se han creado hay compañías que pagan a especialistas porque generen los prompt y los prompt son las preguntas que le hacemos al chat es decir hay una nueva carrera ahí en curso hay una nueva fuente de ingresos ahí para la gente para esos expertos ninguna universidad en el mundo que yo sepa ahorita te prepara para eso pero al que le sepa usar la herramienta explotarla al máximo hacer las preguntas pertinentes porque hay todo un protocolo hay todo un conjunto de palabras claves con las que yo puedo utilizar para explotar al máximo el acervo de los datos que tiene acceso a esta herramienta entonces ese trabajo por ejemplo pues hay gente que ya vive de eso justamente hay trabajos que se están creando a partir de esta nueva realidad en descargo de creo también que hay habilidades que siempre van a permanecer la resiliencia el trabajo en equipo la tolerancia el fracaso saber integrarte a un equipo de trabajo para buscar un fin común son herramientas que la universidad hace muy bien cuando yo he estado en junta con rectores y de otros tecnológicos ellos hacen mucho hincapié que sus alumnos son muy tecnológicos muy adecuados a las herramientas de computacionales pero tienen el área de oportunidad que esta universidad hace muy bien o sea en las aulas un maestro de una universidad como la nuestra integra muy bien al equipo de trabajo les genera espíritu en equipo les genera tolerancia a la frustración les genera humildad intelectual pero nos está faltando el reto de apropiar esos espacios tecnológicos que insisto son como un asistente yo en lo personal en mi práctica profesional cuando escribo un código de programación es decir un código inédito de programación cuando lo estoy generando ese código ya estoy volteando a ver a mi asistente y le digo a ver acabo de escribir esto para resolver esa tarea que opinas de él y algunas veces me dice ah mira Fernando se me hace que ya tienes que ir a descansar porque eso que hiciste de esta manera lo pudiste haber hecho de esta otra y entonces ya interactuó con la herramienta y ya ya me mejora mi código mi práctica profesional es mejor ahora con este asistente que incorporé ya a mi a mi práctica y retomo el comentario de Gerardo los muchachos ven cómo lidiamos con la tecnología y retomo el comentario del maestro Jorge esto ya está aquí no podemos cerrar los ojos y hacer como que no existen y si el muchacho ve cómo lidias con la tecnología ve cómo estás efectuando tú el aprendizaje ves cómo te equivocaste al preguntar y cómo lo resuelves o cómo reformula la pregunta les estás dando una oportunidad a ellos vivencialmente de verte cómo te apropias de la tecnología para que ellos a su vez repliquen ese modelo y lo adopten no sé si me expliqué de verdad o sea ven y ya mira este reformuló la pregunta y tuvo la capacidad la resiliencia de no avergonzarse de no darle miedo y reformuló la pregunta y ya obtuvo lo que quería cuando yo esté en mi casa cuando yo esté en mi trabajo y recurra a esta herramienta y no obtenga la respuesta que estoy buscando puedo hacer lo que el maestro no intimidarme no tener miedo y reformular la pregunta hasta obtener una respuesta que me sirva para mejorar mi práctica docente cuando escriben un correo en google google ya ustedes lo saben desde hace tiempo predice las palabras es de miedo yo cuando contesto tareas o algo google ya me dice casi casi lo que debo escribirte entonces el reto aquí el reto para el serit es inmenso tienen expertos académicos y como bien dice Gerardo habrá gente que se quiera subir a este porque el desafío es muy grande es una ola que creo yo en el área técnica en el área de sistemas creemos que el 30 de noviembre del 2022 nunca lo vamos a olvidar nos vamos a acordar de esa fecha como el 14 de febrero del 46 que fue cuando prendieron la primera computadora la famosa ENIAC en la universidad de pensilvania de ese hito histórico estamos viendo la fecha del 30 de noviembre del 2022 o sea como un sisma en la adquisición de conocimientos para la gente y como una mejora o sea yo la verdad a mí me encanta porque me ha ayudado me ha eficientizado me ha mejorado mis curvas para hacer exámenes y pues para mí todo es más fácil con el chat gracias